Hola ídolos, hoy tenemos con nosotros a uno de los protagonistas de la última gran gesta del Real Zaragoza, aquella Copa del Rey ganada al Real Madrid en el año 2004, Rubén García Calmache, Cani para el Mundo del Fútbol. ¿Cómo estás? Hola, buenas, bien. El mote de Cani viene de familia, si no me equivoco. Sí, viene de mi padre también, le dicen Cani, mi hermano también. Bueno, pues nos ha ido corriendo por la familia poco a poco. Hay un dato que nos ha llamado mucho la atención y es que en la etapa que pasaste a estar cedido en el Utebo, te decía que estabas a punto de dejar el fútbol. ¿Esto es verdad o es un rumor de los que sobrecorrer por este mundo? No, no es verdad, no es verdad. Lo que sí que, a ver, la verdad es que estuve, hice una entrevista de trabajo de reponedor en el Alcampo y lo que tenía que, lo que iba a hacer era tener que trabajar a la vez que jugaba fútbol, si seguía jugando en tercera división. Pero lo de dejar el fútbol no es cierto, no se me pasó por la cabeza. Lo que me faltaba. Es algo que leímos y dijimos, joder, vamos a preguntárselo a ver si ha pasado de ser reponedor en el fútbol. No es verdad, no es verdad, porque si encima dejo el fútbol, que es lo único que he hecho medio bien en mi vida. Bueno, y ya después de andar cedido, de estar en el fútbol de Zaragoza, debutas en 2002 y justo el equipo desciende, pero luego tardáis apenas un año en volver a primera división. Sí, ese año yo debuté en la última jornada contra el Barcelona, que, bueno, el equipo ya estaba descendido. Prácticamente, por suerte, no tuve mucho que ver esta temporada, porque llevar un descenso del equipo de tu ciudad no tiene que molar mucho. Y supongo que al año siguiente, ya en la vuelta, la verdad es que dais el pelotazo, porque hacéis buena liga. Y encima, en el 2004, le ganáis la copa al Real Madrid, que para todo aficionario de Zaragoza es un poco la última gran gesta de ese equipo. Sí, además, un Madrid que les decían a los Galácticos que, bueno, había mucha diferencia entre el Real Madrid y nosotros y fue un sorpresón, la verdad. ¿Por qué no decirlo? Pero, bueno, los partidos de fútbol hay que jugarlos y al final nos lo llevamos. Hablaba de los Galácticos, ¿algún pique con alguno? La verdad que ese partido no. Me picaba más con los del Barça. ¿Con los del Barça? ¿Con quién? No, en general, en general. Le tengo más rabia. Sí, o sea, algo de anticulé, ¿no? Un poco por dentro. Por decirlo de alguna manera. Hablaba de ese equipo de los Galácticos y sé verdad que ese año, con K-Dog, se veía un poco que venían flojeando, 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 pero ese día está marcado en rojo un poco como el día de su caída, o el día que acabaron los Galácticos, prácticamente. O ese año, vamos. Sí, sí. Si lo dices, bien. Hace mucho tiempo y tampoco me acuerdo bien, 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 pero recuerdo que fue perder ese partido y no levantar cabeza. Pero bueno, si te pones a mirar los nombres que había en ese equipo, entran mareos y dices, pero ¿cómo pudimos ganarles? Con el equipazo que sacaron y me acuerdo que aún estaban allí sin cambiar Ronaldo y tenían una plantilla increíble. Eso es, porque revisas la alineación y dices, joder, excepto Ronaldo, estaban todos, prácticamente. Y, pero también esa temporada, vi que no os ganó el Madrid, porque empatasteis en la Romareda y empatasteis en el Bernabéu. O sea, ¿teníais la fórmula para ganar a los Galácticos o qué pasa? Sería casualidad porque a esos equipos es muy difícil tener una fórmula contra ellos, contra el Madrid y contra el Barça. Por cierto, Rubén, hablando de Galácticos, hay una pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados que participan con nosotros en Ídolos y es sobre Mágico González. ¿Le has visto jugar y qué opinas sobre ese jugador tan famoso? Mágico González, el jugador del Cadiz. Sí, sí, sí. Pues justo vi un documental hace nada de él. Hace nada. Y era increíble las cosas que hacía. Si hubiera puesto un poco más de, no sé cómo llamarlo, pues que tenían que ir a buscarlo a la cama para que fuera a entrenar. Pero si hubiera sido más profesional, daba la impresión que hubiera podido llegar a nivel de los mejores de Messi y algo así de su época. Pero claro, es que si te tienen que ir a llamar para que vayas a entrenar o para que vayas a un partido, pues es complicado. Pero además el documental me gustó mucho. Lo vi hace nada. O sea que en cuanto calidad no lo pondrías a la misma altura que Messi. Sí, en cuanto calidad sí lo pondría. Pero es que si algo ha tenido Messi diferencial de otros, aparte de que creo que encima es un poco más bueno que todos los que ha habido en toda la época, es que lo ha conseguido durante muchos años. Y esto es lo más difícil. Porque normalmente cuando consigues algo y ya lo tienes todo, inconscientemente te relajas un poco. Y que tantos años él siga y siga y parece que no se cansa, esto es muy difícil. Entonces yo creo que esa es una cosa de Messi que le diferencia del resto. Justo has hablado de algo que nos mencionó Juan Carlos Unzué, que estuvimos hace unas semanas con él, y nos dijo que lo que más le llamaba la atención de Messi era esa autoexigencia, después de ganarlo todo, por seguir siendo el mejor. Y al final eso contrasta un poco con lo que dices tú y dice todo el mundo de Mágico González, que le tenían que sacar de la cama, que le tenían que llamar para entrenar. Es un poco el contraste de un jugador que pudo serlo todo, pero o no quiso, o no tenía esa otra parte que funcionan los futbolistas, con el que lo ha sido todo. Es que, a ver, te lo digo porque lo he oído hasta en amigos míos que tal. Es que no es fácil. El ser futbolista se cree la gente que es, pasa un rato por la mañana y luego el domingo otro rato a jugar. Y ya está. No, es muchísimos sacrificios. Pero muchísimos son muchísimos y todos los días. Pero claro, si yo estoy aquí en mi casa y no puedo comer porque tengo que dar un peso y el fin de semana yo no puedo salir. Son todos los días muchos esfuerzos, muchos sacrificios. Que claro, el que no los tiene que vivir, pues no los sufre. Y no es una semana ni un mes. Son 15 años. Es complicado mantener siempre esa ilusión y es que es muy complicado. Yo tengo amigos que dicen, macho, los que me conocen bien, yo no sé si hubiera podido aguantar tantos años privándome de tantas cosas que te apetecen hacer como a cualquier persona y no puedes. También te digo, no lo cambiaría por nada. Que luego te da otras cosas muy buenas. Pero que hay que sacrificarse mucho y eso es para el que lo vive. Y es muy complicado. Pues de Mágico González, pues no le apetecía. Y ya está. Pero era tan bueno que le dio para ser muy bueno. Pero es que no lo hubiera dado a nadie. El primero que se queda dormido y quiere llamarlo o es tan bueno como él o no lo quieren en ningún lado. Has visto a Mágico en vídeos, en documentales y has coincidido con gente también que era muy top en lo suyo. Porque has estado con Griezmann, con Riquelme, con Cazorla. ¿Les comparas un poco por su forma de comportarse en el campo? Bueno, a ver... En el campo, ¿eh? No fuera de él. Sí, sí, no. Fuera de campo no tiene nada que ver, ya te lo aseguro. Quizá Riquelme un poco más se puede parecer. Riquelme sí que era más rarete, pero no es el extremo de... Es que este Mágico González es un extremo muy extremo. O sea, es que no conozco a nadie que hiciera eso. Pero, no sé... De calidad, sí. De calidad eran jugadores... Y Riquelme, es que también, igual que te digo que se puede comparar fuera del campo, era porque son así, son especiales. Son gente que... No sé decirte por qué. Con Riquelme coincidió un año y siempre lo digo, hay una anécdota. Y es que es la única persona, y no sé decirte por qué, pero es la única persona que me hacía estar callado en una mesa. O sea, estábamos comiendo, y si él hablaba, toda la mesa hablaba. Y si él ese día no hablaba, pues la gente no hablaba y estaba callada. Y a mí nunca me dijo nada, ni hizo nada porque yo estuviera callado, ni más ni menos. Pero era como que te... No sé. Es que no sé explicarlo. Pero ha sido la única persona que estaba en la mesa y estaba coñido. No sé. De verdad, ¿eh? Pero era increíble, te lo digo de verdad. Me tocó nada más llegar a Villarreal en la mesa con él y era el día que no hablaba. Eran todos callados, no hablaba. Y de verdad, era... Pero y en el campo era muy parecido. También ha sido el jugador que más he visto yo que influya al equipo en general. Si él quería, el equipo iba a rodar. Y si no quería, era como imposible que el equipo fuera bien. Y no sé por qué. Es que no sé explicártelo. De verdad, ¿eh? Hablas de Riquelme, macho. No estabas ese día, porque no estabas el día del penalti contra el Arsenal. Pero ese día tuvo que ser... Bueno, yo no lo viví como nada mío porque yo jugaba en el Zaragoza aún y no había fichado aún. Pero yo fui al año siguiente. Claro. Yo, o sea, él falló el penalti y hizo que yo tuviera que ir antes de las vacaciones. ¿Sabes? Que tuve que jugar la intertoto esa. Y falló el penalti y es que se quedó quieto. Sí, sí. No creía. Además, es una cosa rara porque el tío técnicamente era increíble. O sea, no te digo más. Entrenaba con las botas y natal. Sí, ¿no? O sea, sí, sí, era para echarle a comer aparte. Pero era muy bueno. Entonces, que falle un penalti o estas cosas es raro en él. Pero claro, es que también hay un portero y también hay nervios. Y antes de pasar a la etapa de Villarreal, en el Zaragoza también coincidiste con otro delantero, que por aquel entonces casi que estaba empezando, David Villa. Pero ojo lo que ha dado Villa. Mira, ¿tú crees que es el mejor delantero de España, o sea, de la historia de España, por encima de Raúl y Torres? ¿O los consideras a la misma altura? A ver, a mí personalmente, encima me hablas de un amigo y sobre todo que el estilo de fútbol me gusta más el de Villa. Que la forma de jugar, más bonito. Pero también te digo una cosa. Es que los goles que ha metido Raúl, es que aunque la gente decía, es que son de empujar, son de chorra, son de... No, no, no. De eso nada. Que cuando tiraban a la puerta de mis compañeros yo me quedaba mirando inconscientemente y Raúl iba. Y por eso la empujaba. ¿Entiendes? Es un don. Y la gente decía, ¿qué suerte tienes? No, suerte tienes cuando te cae un día. O sea, si te cae cada una semana si otra no, es que eso es un don y encima que no se aprende. Es que eso no lo aprende. Porque tú vas cansado y tiran y te quedas mirando. Y Raúl iba y te dabas cuenta que había metido golpes. No te habías dado cuenta las siete que había hecho el esfuerzo de Villa antes que no le habían caído. Entonces, este tipo de jugador no es el que más me gusta estéticamente. Raúl no era... Encima tenía los pies así como zapater para adentro. No era muy bonito, pero es que metía muchos goles. Entonces, esto de mejor delantero es difícil. Es difícil de valorar. En el otro equipo seguro que no le quieres. No, no, no. En el equipo rival, digo. Bueno, un año no me importaba, que le ganábamos siempre. Que lo has dicho antes. Sí. Pero es que con Raúl es eso que tú dices. Que siempre le han dicho, joder, qué suerte está ahí, porque está ahí. Pero era un don. Viva el límite del fuera de juego. Sí, pero cuántas veces está el juego, cuántas no. Porque coincide sobre todo con este Morata que, por fortuna o no, le están pitando mucho fuera de juego. Pues a Raúl casi ninguno, porque vivía justo... Claro, pero es que son dos cosas que, si no has jugado a fútbol o entiendes mucho, son muy difíciles. Son características muy difíciles de ver. La mayoría de la gente en la parada no se da cuenta. Son el desmarque, el ir a los rechaces y parece que es suerte. Que dices, oiga, otra vez ha quedado delante el portero. No, es que no es suerte. Es que encima eso es innato. Es que no se puede aprender. Es que es muy difícil el saberte desmarcar y el ir. Es que eso es muy difícil. Y no se ve tanto. Porque tú ya, la gente ya mira el balón y cuando le llega a Raúl ya se ha desmarcado. Te has dado cuenta. Te das cuenta en el campo. O al defensa, que se creía que estaba aquí y digo, ¿dónde está? Gol. Entonces son cualidades que la gente valora poco. Pero yo también he tenido algún compañero. Me acuerdo de uno que tuve que se llama Thomason, que lo tuve en Villarreal. Que es que no te sabría destacar nada de él. Pero que es que metía goles. De verdad. Y jugó en el Milán y en la selección de Dinamarca. Y lo veías encima unas malas pintas con las medias. Entrenaba con medias al tobillo. Largas, pero al tobillo. Y la lengüeta para arriba. O sea, era feo de ver. Pero es que metía goles. Y mira, no le daba bien con ninguna de las dos piernas. No remataba de cabeza. No era rápido, no era fuerte. Es que no sé destacarte nada. Pero metía goles. Y era por este tipo de detalles que te estoy diciendo. Porque son características algunas que no se ven. Y Raúl las tenía. Tú eras un jugador de talento. Eso es innegable. ¿Y cómo era enfrentarte a defensas? Porque también a nosotros nos gusta analizar un poco el fútbol de antes. Y defensas de antes son como, por ejemplo, Pablo Alpabro, Javi Navarro. ¿Cómo era enfrentarse a ese tipo de defensas? ¿Serán duros o no? Pues mira, a veces todo hablado. Pues es un codazo en San Momens que no fue ni roja. Y me llevó al hospital directamente. Pues antes, mira, antes te decía que para mí Messi era el mejor de la historia. Pero es que nadie lo va a poder asegurar nunca. Porque sí que es verdad que lo que hemos dicho han sido muchos años siendo el mejor. Muchísimos goles. Respecto a Maradona que lo comparan. Lo que veo me gusta mucho más Messi. Pero veo también unas patadas. Unos campos de mierda. Sus equipos que eran... Estaba él y tres buenos y los demás eran normales. Claro, hoy en Messi tiene una ventaja. Es que no le pega nadie una patada. Es que lo protegen un montón. Porque no te pueden pegar un puñetazo porque es roja. Lo arbitran. Sus compañeros son los mejores del mundo. El balón le va a llegar mejor. Él no necesita ni correr. Es que claro, son épocas diferentes. Es que antes cada vez... En mi época eran más duros que ahora. Los defensas. Porque se podía. Pero es que la época aquella de Maradona es que hay unas entradas que digo madre mía. Yo creo que no juego ni entrar con el preferente yo. Solo me cago. Solo de ver esas patadas. Es que era muy difícil. Nos han mencionado también en otras entrevistas que como antes no había tantas cámaras pues sí, el defensa pues amenazaba entre comillas al delantero, le decía algo al oído para que se acojonase un poco. ¿A ti te ha pasado eso? Claro, sí. Me ha pasado también en tercera división en el año del Utebo recuerdo un partido no va a decir el jugador porque además pues tampoco es desconocido pero no lo había visto en mi vida. Era la primera vez que me enfrentaba a él era más mayor y era el primer minuto de juego y en el minuto uno se me acercó cuando no estaba el balón me cogió del cuello y me dijo Narijón, te voy a matar. Estas cosas ahora ya no pasan. ¿Sabes? Y antes era más así y también recuerdo de gente pues miraba a un linier miraba al otro y pum, va, puñetazo. Eso se ha vivido. Bueno, en tercera también me ha llevado alguno de esos. La única vez que me he puesto en la barrera en la barrera pero tirando mi equipo ¿sabes? ¿Sabes ese que está así para que no vea el portero? Pues me metieron un puñetazo aquí de así, de corto recorrido que dije nunca más me voy a poner en la barrera y esos puñetazos ahí no pueden haber porque te ponen el vídeo y te pulsan. Decía Donato que Simeone, por ejemplo en los corners tiraba del pelo te decía cosas pero es un poco por lo de antes. Sí, Michel hacía cosas también muy raras. No, pero sí si antes había pues como es normal antes había más más dureza y era más difícil en ese aspecto pero también te digo una cosa también los defensas eran peores tácticamente porque yo he visto algún partido de hace 10 años que dices madre mía pero que hace un lateral atrás y otro así entonces en eso también hoy en día está todo más estudiado y los defensas son mejores se colocan mejor por decirlo de alguna manera en unas cosas ganas en otras pierden. Hablando de defensas también a esta escuela de Alfaro y Navarro también pertenecía a Pepe además fue muy sonado aquello que le hizo a Casquero la patada que le dio ¿tú tuviste algún tipo de roce así con él o similar? ¿Con Pepe? Sí Si lo veía yo a 3 metros como mucho de lejos o sea no porque él era central y yo jugaba en la banda y la verdad que no tuve ningún riff y lo hace yo tenía más pues con laterales con Dani Alves tuve muchos yo creo que con el que más peleas tuve fue con Dani Alves porque le tenía un poco de manía porque primero porque era muy bueno ¿vale? y cuando un defensa es muy bueno y te la roba y tal pues le coges un poco de rabia pero es que encima luego fichó por el Barça entonces más rabia aún y en pues tuvimos bastantes disputas la verdad ese ha sido con el que más pero yo con centrales he tenido poco pero vamos con Pepe es que no me acercaría entre lo feo que era y las patadas que daba que se acerque otro pero sí que se le iba a la olla es que se le iba a la olla que yo quiso con Casquero nos has comentado lo de Alves ¿tuviste alguna anécdota así divertida que nos puedas contar? simplemente era que siempre que jugábamos juntos yo jugaba a mano izquierda en la lateral derecha nos marcábamos y teníamos bastantes encontronazos discusiones o sea o sea que siempre nos nos dábamos alguna sin balón cosas de esas bueno Alves siempre tenía mucho rifirrafe la verdad antes de llegar al Villarreal que estuviste bastante tiempo en el Real Zaragoza saliste muy mal de allí en el año 2006 cuando se te criticó mucho por esa salida y al final he visto entrevistas tuyas y que la afición del Zaragoza es un poco así que a las buenas muy buenas y a las malas muy malas y tampoco saben realmente lo que había dentro y es esta mala gestión que hizo Agapito y cómo llevaste esta situación que el club de tu vida se pusiese así contra el tuyo bueno a ver el fútbol hay que entenderlo como es te van a gritar y te van a aplaudir a todo el mundo no le puedes gustar hay que aceptarlo a mí me ha servido de lección de vida ¿sabes? yo a raíz de de tener críticas y tener aplausos y tal ni he aprendido aprendí ahora ya no tengo ninguna de las dos pero aprendí a no hacer caso ni ni mucho caso a una cosa ni a la otra ¿sabes? siempre te influye cuando te gritan a mal negativamente y cuando te aplauden te gusta pero ni ni hay que hacerle mucho caso a una cosa ni a otra tiene que estar sabiendo lo que eres y no dejarte guiar por estas cosas lo pasé muy mal ¿por qué? porque yo quería renovar quería quedarme en Zaragoza claro muchas veces lo que se saca a luz es el hecho de que tú te quieres ir y no es la realidad sí la persona que había en ese momento que era Jerónimo Suárez me hacía una oferta de renovación de muchísimos años y un sueldo pues yo ya tenía 25 años y me quería tener hasta los 30 30 y tantos con un sueldo bajo y yo creía que ni pedía el que más de la plantilla ni mucho menos pero tampoco era eso ¿qué pasa? él estaba forzando o yo renuevo muy barato o lo vendemos que es lo que al final quiso pero yo recuerdo de irme muchos días a casa llorando de rabia y maldiciendo a esta persona cuando realmente hoy en día le doy la noche porque he sido muy feliz en Villarreal he conseguido muchísimas cosas es que he sido muy feliz allí y cuando creí que me estaba haciendo la putada de mi vida pues la verdad es que me llevé la alegre de mi vida no solo por lo que conseguí en Villarreal sino porque aquí en Zaragoza con esos descensos que hubo con Agapito yo lo hubiera pasado muy mal porque no es lo mismo descender en tu casa y eso lo llevas toda la vida yo de algo me alegro y es de no haber estado esos desechos con el Zaragoza de verdad entonces bueno al final le tengo que agradecer más que otra cosa pero yo me quise algo bueno tenía que tener claro yo me quise yo me quería quedar y luego bueno la gente mira hace un rato un rato antes de hablar con vosotros justo está hablando de una cosa de que viene al hilo y es que estaba a salir una educa con un chico que de gente que me que me dijo pesetero y tal cuando era mi dinero y hoy en día está pensándose si renovar el abono porque no se va al campo y pero a ver no eras tan zaragocista y ahora quién es el pesetero y digo será esta persona que me que me estaba a mí diciendo pesetero porque me fui y ahora él no sabe si renovar el abono pero no eres tan zaragocista venga renueva sin tirar no no y es un ejemplo porque la gente con el dinero de los demás y con él es muy fácil decir pero luego con el de uno mismo pues bueno y te vuelvo a asegurar yo quería quedarme y luego te fuiste a Vila Real donde has dicho que fuiste muy feliz de hecho allí eres un mito porque si no me equivoco eres el segundo jugador con más asistencias por detrás de Cazorna o sea que ahí es nada sé que algún cuando me fui era el segundo que más partidos llevaba luego sé que me pasó creo que Bruno y no sé si me ha grabado también Mario hoy en día porque también lleva muchos años pero que no me fijo pero bueno eso son estadísticas yo creo que estuve ocho años y medio donde fui muy feliz porque es un club un club muy muy familiar es un fútbol vistoso la gente es muy cercana es un pueblecito y además pues estuve a gusto también porque estaba en la Ode de Zaragoza y ¿qué quiero decirte con esto? pues que estar a dos horas de tu pasada significa que tienes dos días libres y vas a ver a tus padres a tus amigos vuelves a tu ciudad que también lo necesitas he estado jugando en Coruña que he hecho ocho horas y media y me he pegado a un tiro porque es que no podía venir ni una vez aquí y quieras que no también es importante entonces en Villarreal un poco estaba todo podía tener Zaragoza podía venir Pilares que siempre había paro pues podía venir no sé tenía también un poco de Zaragoza y aparte que en el club fui muy feliz ¿Jugasteis Champions? Llegasteis a las semifinales de la Europa League ¿Bajasteis a segunda división? ¿No te da un poco sensación de haber vivido una montaña rusa allí? No pero lo de bajar a segunda o sea lo que es una mala mala temporada que es esa fue solo ese año y fue un accidente o sea un accidente no bajamos porque lo hicimos muy mal y es que no sé qué decirte ni qué pasó porque es que estábamos jugando la Champions ese año o sea es que estábamos jugando contra el Bayern Múnich el miércoles y luego bajamos o sea fue una cosa y con una plantilla casi parecida a la del año anterior es que no sé qué decirte pero es que no te van las piernas te metes ahí empieza a salir todo mal es un año en el que salió todo mal se lesionó la jornada 3 nuestro mejor jugador Rosy la rodilla que ya solo con que hubiera estado ese jugador una pasada yo creo que ya no hubiéramos descendido bueno por selección después los fichajes que vinieron no rindió ninguno los que estábamos no dimos ni un 20% con los entrenadores se equivocó el club totalmente porque cada vez venía unos pelos el último no se sabía ni los nombres no de verdad salió todo mal todo todo mal porque para que con esa plantilla bajáramos pero ha pasado más veces pasó aquí en el Zaragoza con el equipo que había pasó en el Atlético Madrid pasó aquí te lo juro que no sé pero es que las piernas no te van en el Celta también pasó que jugó también y bajó sí sí pero de verdad es que es una pasada los mismos jugadores que estábamos ese año que no dábamos una derecha al año siguiente o el anterior ostras lo hicimos súper bien y dices ¿por qué? es que no lo sé pero de verdad es que no es que empieza nadie a hacerlo bien supongo que es un cúmulo de muchas cosas ya de moral mal pues el entrenador no ha hecho bien su trabajo también físicamente mal y porque tú también estás mal todo 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 pero pero fue solo ese año quiero decirte que los demás años todos jugamos en Europa todos todos ¿quién era el entrenador que no se sabía los nombres? Lotina ¿pero cómo era eso? ¿pero de los españoles también o solo de los extranjeros? no, no o sea que es que llevaba cuatro meses y le decía que se equivocaba de nombres no distingue a dos a Hernán Pérez y a Martín Ucchio que era un uruguayo les llamaba al revés y ya mira te voy a contar una es que me habéis pedido una esta es buena fue el primer partido de Lotina contra el Madrid en el descanso le quiere explicar a nuestros centrales cómo se tienen que mover ¿no? y eran Musacchio que no era desconocido y Zapata que venía de ser el mejor jugador el mejor de CESA de la Serie A o sea que no eran desconocidos internacionales ¿vale? y coge un tablero y en el suelo les empieza a explicar todos mirando y les dice a ver mira Manucho tú te pones aquí entonces Lozano que Lozano era un colombiano que yo creo que eso fue un día que había en el Valladolid colombiano que se parecía decía Lozano viene aquí y Manucho cierra y cuando Manucho viene Lozano imagínate es el único descanso de toda mi vida que no he descansado nada porque todo pellizándome para no reírme pero igual que yo todo lo vestuario imagínate que son dos jugadores de su equipo y de los mejores y les está diciendo Manucho y Lozano a Musacri Zapata y pues esa es una anécdota de muchas y luego no te quiero contar los del otro equipo a Coutinho Contrao a o sea mil anécdotas a Huacaso ¿te suena a Huacaso? Sí, sí yo creo que le llamo de siete nombres diferentes Musampa Huasaka o sea era un escojones pero claro a Seguardo Las risas en los momentos así maté risa porque al final bajasteis a segunda pero tenían que ser curiosas porque vamos Sí y yo me reía cuando se equivocaba con el nombre de un compañero yo me reía mucho me hacía mucha gracia pero un día me dejé de reír tanto porque me di cuenta que cuando se equivocaron con un compañero pues a él él no se le reía y estaba muy serio claro yo no me había puesto en la piel de los que se equivocaban ¿sabes? que el entrenador no se sepa tu nombre pues me parece que el domingo no juegas va a empezar ¿sabes? o sea que no era agradable para el compañero que se lo hacía pero claro a mí me hacía gracia como el mío se lo sabía y a partir de ese día no sé no lo había no había empatizado y ese día dije ostras igual me tengo que reír un poco menos y me reía siempre porque le hacía más gracia a él que a los demás es que les equivocaba el nombre y se escojonaba pero claro cuando eras tú el que no se sabía el nombre tenía que ser difícil mira la presentación de Lotina en el vestuario esto que te he contado fue el primer partido pues el primer entrenamiento nos lo trae el presidente y él dice bueno soy Lotina no sé qué la mano vale y entonces él decía qué tal Bruno qué tal no sé cuántos vale pues a tres les dijo perdona tú eres pero no tres juveniles no no era internacional gente que llevaba tres y cuatro años en el Vía Real les dijo perdona tú eres imagínate que llega el entrenador y te dice eso el primer día es que era es que era de risa aquello y además encima torpe porque es que teníamos la foto y el nombre como mucho di buenas pero no le puedes decir a un jugador tuyo perdona tú eres pues esta es unas anécdotas que hay de este año nos lo pasamos muy bien pero no ganamos un partido oye hablas de ese descenso hay una imagen que bueno igual no es tan bonita pero es ese partido contra Atlético de Madrid en el que hay varios que casi le ruegan a Godín que no ataque a Atlético de Madrid que no ataque y ya Neza acaba llamándole incluso Golfo por al final hacer lo que tenía que hacer que era pues defender sus intereses no sé cómo lo vivisteis aquello es que es que fue un año súper complicado eh llevábamos tres jornadas seguidas que estábamos salvados en el 90 y algo y llevaba esa bajamos en el 90 y algo el anterior en el campo del Valencia en el 90 y 90 91 estábamos salvados y nos metieron pero es que el anterior en el campo de también igual en el 90 salvados y nos metieron y el último el de que nos mete Falcao no solo nos metió Falcao es que en el mismo minuto metió el Granada o el Rayo que si no lo hubiera metido tampoco bajábamos o sea es que se dio todo y entonces claro fue un año muy complicado que que Falcao nos bajó y el año anterior nos tiró del Europa League y nos metió en los partidos cinco goles no sé qué el mamón que que tenía contra nosotros pero nos quedó contento el año anterior en las semifinales del Europa League y nos bajó a segunda pero a ver ellos hicieron lo que tenían que hacer ellos no se tenían que dejar ganar si nosotros no fuimos capaces de ganarle a un equipo que no se juega nada la culpa es nuestra no es de ellos no sé yo es que estaba en el banquillo en ese momento de lo de Godín y que se dejara ganar yo no estaba en el campo no sé si lo dijeron o no lo dijeron pero yo te aseguro que nunca se lo diría no le pediría que se dejara ganar ni me gustaría que me lo pidieran a mí yo creo que no era que no se dejaran ganar sino que no atacaran como lo estáis haciendo algo así lo que fuera lo que fuera creo que le estaría faltando al respeto diciéndole a alguien que ataque o que no ataque creo que es suficiente se tendría que notar que yo me estoy jugando el no bajar y tú no te juegas nada creo que si no le ganas así es suficiente entonces y lo de golfo que dices eso sí lo viví lo que no golfo o sea el por qué le dices eso fue el año antes de ir Atlético Madrid Juanel Villarreal conmigo y el último partido de liga fue aquí en la Romareda con un Zaragoza Villarreal entonces hubo cuatro compañeros del Villarreal entre ellos Odín por eso le dice golfo que estuvieron en el bueno lo conocéis en el Canterbury hasta las 4 o las 5 de la mañana el día antes del partido que no lo hacían nunca pero teníamos realmente muy buenas opciones de clasificarnos para Europa y pues no sé se les complicaría porque sinceramente yo no he visto nunca más que ese día y yo no estaba porque además justo en Zaragoza yo ni salí del hotel para que no me dijeran PSD y no me dijeran cosas pero es verdad que se quedaron allí unos cuantos pasaron a tomar un café y se les hizo tal y se quedaron hasta las 4 o 5 de la mañana ¿qué pasó? que se enteró el club y por eso Godín salió del Villarreal Godín y tres horas entonces por esto le dice golfo claro al día siguiente al descanso 3-0 perdíamos claro finalmente sales del Villarreal ¿a qué se debe esto? porque eras una pieza clave en el equipo y parece que sales cedido solo 6 meses atlético en Madrid y vas a regresar pero luego te vas al Deportivo de la Coruña ¿a qué se debe esta salida? es un año que empieza mal con una lesión no muy grave en la que Marcelino me pide cuando estoy no sé si fueron tres semanas o así estoy para volver pero estoy entrenando con el equipo aún con dolor y no es lo mismo entrenar que jugar porque estaba entrenando pero daba pena o sea era como los primeros días y entonces me pide que juegue que juegue el domingo y yo le digo que como iba a jugar que me dolía me pide que me infiltre que el doctor me pinche algo para que para que no me duela y entonces accedo juego y bueno juego ese partido y recaigo entonces me pego otras dos la misma lesión como al principio otras dos de semana y entonces vuelvo cuando yo estoy volviendo y la misma me hacen lo mismo y fue mi último partido un partido de Europa League contra un equipo alemán y llevaba un día entrenando y me pide que juegue y le vuelvo a decir que es que me duele que es que así no se puede bueno me lo pide que me infiltre vuelvo a jugar y me vuelvo a lesionar ¿qué pasa? que van pasando los meses y sigo sin poder jugar bien porque estoy entre lesionado recuperándome y juego como que no y otra vez lesionado y empieza la verdad yo me siento un poco que empieza no sé la palabra no es muy correcta pero puteado y no me sale otra me empieza un poco a putear me hace ir a mí por las tardes a la ciudad deportiva entrenar no sé no me está gustando lo que estoy viendo porque encima me ha sido por ti tú me lo has pedido y si es verdad llevo igual ya tres meses que no he jugado un partido bien pero porque tú me has hecho volver antes de tiempo y me empieza un poco a putear ¿qué pasa? pues que yo estoy ya muy cabreado muy cabreado estoy ya que no lo aguanto más y en una reunión de capitanes él empieza a hablar empieza a nombrar me nombra a mí por no sé qué y yo me levanto y le empiezo a gritar y y y me destituye ya de capitán y yo le digo que me da igual que me la suda porque es que no lo aguantaba más la verdad yo nunca he hecho esto que yo no esto no va conmigo pero no lo aguantaba más me estaba haciendo como a ver como quien dice bullying en el colegio o un niño que no era eso ni mucho menos pero para que me entendáis y yo tomé la decisión también de que no quería salir con él no en el Villarreal en el Villarreal estaba muy a gusto pero que esa persona me estaba haciendo infeliz entonces sin forzar lo que pasó yo le empecé un poco a gritar tuvimos una discusión muy grande delante de todos nos separaron incluso y ya de ahí al día siguiente me puse a entrenar solo pero bueno me pegó un mes entrenando con un preparador físico aparte como yo lo que quería irme yo al principio quería irme y a lo mejor yo tenía que perdonar cosas o podían pedir por mí pero con esa discusión yo me callé aunque me puse a entrenar solo ¿por qué? porque a mí se me había puesto a favor si yo quería irme porque era el que no quería que yo estuviera era él entonces me iban a poner facilidades en vez de ponerme contra entonces bueno fue medio año muy malo y luego fui al Atleti que estuvo bien ver un club por dentro porque es una pasada lo que la gente quiere al Atlético lo loca que está con el Atlético de Madrid porque el Villarreal es un club por dentro es un club como el Atlético de Madrid de grande lo que pasa que por fuera no porque no tiene afición tan grande como el Atlético por fuera no pero por dentro sí pero ver al Atlético lo que es la gente y el estadio y como quiera el Atlético fue una pasada pero realmente no lo volvería a repetir porque tiré seis meses muy importantes porque tampoco jugué entonces seis meses que no jugué por decisión técnica seis meses por lo que os he contado que no con 33 años que tenía lo que en diciembre cuando fui al Atlético me querían muchos equipos a final de año no me quería casi nadie porque veían 33 años y no ha jugado en todo el año y bueno pues al final fui al Depor y fui un poco infeliz la verdad por el clima yo en Coruña es que llovía todos los días si no la ves el coche ni un día en todo el año si era imposible ¿para qué lo vas a lavar si te va a llover luego? de verdad era una pasada llovía todos los días fui un poco infeliz y luego también por lo que os he comentado antes estaba 8 horas 8 horas y media lo más pronto para que vinieran mis padres mi mujer cuando estaba a casa en ese momento a que viniera gente a casa es que no podía venir en cualquier momento con Villarreal que era bueno me cojo el coche y voy yo no tenía la posibilidad de ir encima acababa de tener mellizos y quieras que no también eso te lastra un poco porque no descansas igual además incluimos que yo jugué mal que eso también influye porque si yo hubiera jugado hubiera salido a jugar y hubiera jugado muy bien todo eso me hubiera dado igual estoy seguro estoy totalmente seguro pero como encima yo no lo hice bien y me fue mal en el campo pues lo otro aún es peor ¿entiendes? entonces fue todo mal antes nos estabas hablando de Marcelino que tuviste todos esos problemas y a la vista está que tenía un carácter difícil aparte que nos lo has dicho tú que salió un poco también del Valencia por llevarle la contra de los que mandan ¿solo tuviste ese problema con él cuando lo de la lesión o también era en general así con todos los jugadores? a ver mira Marcelino yo siempre soy sincero llegó un momento que no quería verlo ni un minuto más porque es un entrenador que cuando llega es una pasada a mí me cambió ojalá lo hubiera tenido antes y dicho todo esto que os he dicho antes es el mejor entrenador que he tenido y me da igual reconocerlo porque una cosa no quita la otra no lo quería ver más pero es una pasada de entrenador para mi gusto es muy bueno pero ¿cuál es para lo que yo veo el problema? cuando llega es una pasada porque exige ¿vale? y a los jugadores hay que exigir eso de de que se dejen no hay que exigirle porque si no si no te exigen te dejas ¿vale? entonces Marcelino es muy bueno y tiene las cosas muy claras trabaja todo muy bien y lo lleva todo acabas jugando de memoria ¿sabes? cógelo a un compañero y tú sabes lo que van a hacer casi de memoria los demás esto lo hace muy bien porque lo 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 hace que lo repites mucho lo repites al final te lo aprendes y al principio es muy bueno porque sobre todo el peso te hace estar en forma muy bien pero ¿qué pasa? pasa el primer año y es muy desconfiado es muy controlador cada vez yo siempre digo es importante apretar pero no ahogar ¿qué pasa? pues que lo que el primer año funciona y va muy bien el siguiente quiere apretar otro poco más entonces te pongo el ejemplo del peso cuando vino no se hacía mucho lo del peso aún en los profesionales ahora ya ha cambiado pero en aquel momento no y él lo trajo la primera vez y a mí me pone en forma digamos en grasa porque es verdad te exprime o sea ni una coca cola ni un poco de pan nada 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 pero ¿sabes lo que pasa? que de repente estás en el campo y dices pero si yo esto lo puedo hacer yo puedo llegar tantos kilómetros puedo si soy más rápido de lo que creía es que es fundamental de verdad el peso pero ¿qué pasa? que cuando tú estás mal bajar un poco de peso es fácil pero cuando tú estás muy bien bajar otro poco es muy difícil ¿con esto qué te quiero decir? el primer año yo recuerdo que estaba muy bien y me encontraba muy bien y yo no tuve un problema con esto pero muchos compañeros sí y estás bien y al año siguiente te aprieta y es muy difícil volver a bajar ¿qué pasa? que al final acabas con un problema de cabeza porque no llegas a lo que te pide y al final igual no comes en vez de comer bien no comes porque no llegas y al final no comes no tienes fuerza ¿entiendes? sí que eso tampoco al final no es sano o sea hay que tener un equilibrio y quiere quiere exigir tanto y cada vez más cada vez más y quiere controlar más y y y al final ahoga y por ejemplo en Villarreal tuvo una cosa fácil porque son no hay estrellas o como quien diga hay buenos jugadores pero no hay estrellas mundiales alguna hay pero no hay estrellitas para que me entiendas un club en ese aspecto familiar y no hay y entonces era el día libre no se puede salir de 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 la comunidad valenciana por ejemplo y en Villarreal lo podía hacer porque yo no le iba a decir nada el otro no le iba a decir nada pero vete al Barça y dile a Messi que no se puede ir de Barcelona que 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 es que entonces va a un club grande y quieren poner algunas cosas que a estrellas no se las puedes imponer porque te van a decir que tu gurú o por ejemplo va a al equipo y dice este y este no los quiero y va y no los quiere pero si vas a un club más grande y dices a este no lo quiero y ha costado 30 millones de euros te va a decir el presidente vale pues dame tú los 30 millones como que no lo quieres este te lo comes y entonces ahí cuando empiezan en Valencia empieza a tener problemas porque dice de jugadores que no quiere pero claro no es tan fácil como decirle Cani no quiero a Cani ya que tiene 33 años y no vale ya como que dice está para acabar entonces te quitan del medio pero si yo hubiera tenido 20 años y hubiera costado 20 millones de euros tan fácil no me hubiera quitado del medio ¿entiendes? entonces él quiere controlar tanto que al final pero dicho esto ojalá lo hubiera tenido antes porque a mí me cambió desde el día que me entrenó yo ya me cambió y lo importante que era el peso cuidarse todo y aparte porque lo que exponían en el campo me encantaba es el primer entrenador con el que yo hubiera podido colocar a todos mis compañeros defensas delanteros yo sabía lo que tenían que hacer todos cuando antes yo sabía lo que tenía que hacer yo lo que tenía que hacer el defensa él sabrá y con Marcelino lo entiendo tan bien y entiendo tan bien lo que quiere que de verdad podría haber colocado cualquiera de mis compañeros no sé tuve una conexión estuve encantado en ese aspecto lo que es en la hierba en lo otro pues un poquito menos de esa época en Villarreal te vamos a poner un vídeo que seguro que te hace más gracia ahora de la que te hizo insudiar pronto te vas a dar cuenta qué vídeo es esto será el botellazo muriño ¿no? eso es míralo ahí aparece Cani sí, sí sí, sí pues yo os explico lo que lo que fue aquello yo no he llevado intención de darle de pegarle un botellazo ni mucho menos que no soy un delincuente yo él vino a celebrarlo que para mí fue una falta de respeto él dijo luego que estaba su hijo detrás del banquillo pero aunque esté el Espíritu Santo que estamos nosotros nos acabas de meter gol no tienes que venir a hacer de ver en los morros entonces lo teníamos al lado a mí me acababan de cambiar hacía nada y entonces estaba bebiendo una botella estaba bebiendo agua estaba muy cansado la tenía nada quedaba un culín de una botella de agua y yo lo que intento como no se iba era como acercarme y asustarle amagarle como se la voy a tirar pero no tirársela ¿sabes? como amagarle para asustarlo como una broma quita de aquí pero no me hace ni caso ni me mira entonces ya no me mira y la tiré así un poco ya que ni le di y entonces empieza a haber una tangana que yo como me acababan de cambiar estaba cansado yo ni salí del banquillo salieron todos menos yo yo me quedé sentado y todos empezaron a discutir entonces el árbitro ya los separa y viene y me saca roja a mí y yo ni me acordaba de la botella y yo me volví loco porque yo decía pero que yo no me he peleado yo creía que era porque como si yo hubiera pegado a alguien y yo me volví y me expulsó me expulsó pero luego me la quitaron luego me la hicieron amarilla ¿te crees a día de hoy la excusa de que estaba su hijo allí detrás? ¿o que fue más por provocar? es que a ver me puedo creer que esté su hijo me lo puedo creer pero también me creo que lo hizo Adrede es que no sé quién es su hijo no sé si sería verdad pero que aunque estuviera lo hizo para provocar esto estoy seguro en eso era muy bueno Mauriño otra cosa no es que le puede saludar desde lejos no tiene que venir a los morros sí, sí era muy bueno era muy bueno claro que sí porque te acabas de meter el 3-2 queda poco y lo poco que queda se acabó con la tangana de ahí listo el partido lo acabó él y nosotros tontos de entrar al trapo pero claro pero quién hace eso es que nadie se le ocurre eso has metido gol y estás en celebrarlo pero mira él está ya pues que no sé no creo que hubiéramos empatado porque es muy difícil pero las opciones las quitó él y desde eso era listo sí porque realmente era acaba de meter un gol pero tú ya piensas o sea en su cabeza era la estrategia de venga voy a meter un tiempo de esta forma seguro algo del estilo no porque porque no solo es el tiempo que se perdió y que te quedas un poco frío es que si te has estado peleando discutiendo empujando o separando o tal tu cabeza se ha ido del fútbol un rato y ahora tendrá que volver y en ese rato que vuelve se acaba el partido no no ahí fue muy listo es que fue muy listo y si no me equivoco del modo del Real Madrid pasamos al Atlético de Madrid y si no me equivoco debutas el día que Arda Turán le tira la bota en línea sí sí jolín y otro año que me el Liniere le fue a Potexper y me piso queriendo y lo lo sancionaron porque yo le empujé claro él a mí me piso queriendo entonces yo le pego un empujo para atrás porque me piso queriendo en línea tú digo pero estoy pensando he tenido algunas así cosas raras porque que le tire también la bota a Arda Turán no la había pensado nunca pero es también raro yo creo que nos ha visto encima sin firmar yo creo que nos ha visto en la vida que te quiten la bota y se la tires o sea ¿lo expulsaron? es que no me acuerdo muy bien tú entraste por él o sea que yo creo que ni el expulsar pero vamos es que además ese día como nos partió fue debut pero entré con habíamos perdido en la ida y entré con 3-1 1-3 o algo así y con 10 nosotros que era como ala al ruedo haz lo que puedas pero bueno y allí coincidiste también con Griezmann llegaste a tener mucho contacto con él con Griezmann mantuve poco la verdad era muy bueno y todo pero no llega a tener mucho contacto con es que ¿sabes lo que pasa? es que en el Atlético de Madrid no me no me llegué a sentir ni del equipo ¿sabes? porque llegué a mitad y al principio sí contó conmigo pero poco a poco cada vez contó menos entonces no sé no me dio tiempo ni a sentir sentirme del equipo de verdad entonces tampoco sí congenia con 4-5 bastante del equipo pero con el resto es que no me dio tiempo ¿sabes? y no me dio tiempo entonces con Griezmann justo no sé un día estaba hablador el otro no un poco también un poco un poco estrellita sí sí la verdad y a mí me gusta la gente más normal ¿crees que se equivocó al irse al Barcelona? sobre todo con Messi estando pues acaparando todos los pocos porque es así yo no y mira y no quiero ser yo ya lo dije porque igual que en este te aseguro que lo dije que no que no era el equipo que quería otras muchas veces lo he dicho que sí o que no y me he equivocado porque esto es muy difícil pero por ejemplo yo lo dije y te explico porque no por Messi que esto yo no lo sabía que iba a ser así mi teoría era que jugaba en un equipo donde rendía muy bien donde estaban todos metidos atrás y tenía mucho campo para correr y era su fuerte correr y tal y de repente iba a ir a un equipo donde es todo lo contrario todos los equipos nos encerramos en nuestra área y no hay sitio para correr y hay que tener otras cualidades que yo creo que no tiene Griezmann o que no las tiene tan buenas como para que tengas a 11 jugadores metidos en el área que es súper difícil que yo no sé ni cómo pueden jugar tan bien porque es que no hay sitio y ellos lo consiguen es verdad pero no creo que sean las características de Griezmann creo que el Atlético Madrid lo que le venía bien era justo al contrario que tenía todo el campo para correr entonces yo esto no quiero ser ventajista pero lo dije no lo de Messi lo de Messi no sé lo que pasa no tengo ni idea o sea que se equivocó para ti para mí sí para mí se equivocó yendo a ese equipo podría haber ido mira incluso el Madrid le hubiera venido mejor a ver el Atlético no lo va a cambiar por el Madrid sería un poco un traidor yo que sé se han visto de todo pero digo el estilo le valía bien el Madrid le valía bien en Inglaterra le irían muy bien los equipos de Inglaterra porque hay muchos espacios pero justo el Barça es que creo que es el de los pocos que yo creía que no iba a rendir en el resto es muy bueno y iba a rendir en todos y estando tan poco tiempo en el Atlético como estuviste es lo que más te sorprendió del club y del equipo porque en esos tiempos ya estaba el Cholo Simeone la gente lo loca que está con el Atlético de Madrid de verdad yo os he dicho antes que el Villarreal por dentro lo que es por dentro de verdad no noten ni una diferencia ¿vale? pero yo iba con el Villarreal a Málaga y había una dos personas esperando en el aeropuerto y tú vas con el Atlético de Madrid cordón policial pero de verdad era una locura lo que la gente lo loca que está con el Atlético de Madrid de la afición es una pasada lo que quieren y lo que animan a los jugadores claro estamos en una época que animan mucho porque van muy bien siempre que cuando que dicen siempre la afición del Atlético es la mejor bueno bueno que cuando ha ido mal yo les he visto saltar al entrenamiento con pasamontañas y luego en los Madrid lo fuertes que eran todos es increíble de verdad yo decía madre mía porque además es que es un fútbol que no sé por qué me quisieron llevar allí no tenía nada que ver conmigo en Villarreal eran partidos de por ejemplo te pongo un ejemplo 6 contra 6 desde el final hasta 5 metros del área y 6 contra 6 y de repente voy al Atlético de Madrid y están dentro del área 11 contra 11 y bum bum parecía un paintball y yo decía pero si es que qué hago aquí si no toco ni la pelota todos súper fuertes todos estaban estaban todos muy fuertes yo decía madre mía y el Cholo cómo lo catalogas como entrenador es una de las preguntas que me han hecho la de qué opinas del Cholo y no sé no sé muy bien cómo catalogarlo ¿por qué? el Cholo es un entrenador que el lunes y el martes entrenan todos pero el miércoles se lleva a los 11 que van a jugar él solo a un campo y los que no al otro como eso ya no sé yo no lo había vivido nunca ¿qué te digo con esto? que es que yo nunca iba con él porque no jugaba entonces tiene que ser muy bueno porque lleva muchos años haciéndolo muy bien porque levantó el club porque cuando llegó él no era el Atlético de hoy en día porque los jugadores están amortes con él ¿vale? pero es que yo no viví yo no sé lo que les dicen yo no sé ¿sabes? lo que te quiero decir es un entrenador que es que yo estuve 6 meses y fui una vez con él entonces no sé decirte si es muy motivador o no pues lo será pero es que lo hace como se los lleva y luego el día al hotel los que van a jugar van a la habitación 1 a las 10 otro a las 10 y 4 hablar con él los que juegan yo no iba entonces es que no sé no sé catalogártelo muy bien tiene que ser muy bueno la verdad tiene que ser muy bueno porque lo que ha conseguido no se consigue así de fácil pero de verdad que no puedo me lo han preguntado millones de veces y no sé decirte no te puedo hablar ni bien ni mal te puedo hablar de que no volvería a ir con él porque no le gustó ¿sabes? más que nada porque no le gusta como juego pero 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 no sé como será eso sí muy maníaco ¿recordás alguna manía suya en concreto? joder una cada paso la misma yendo al estadio en la curva no sé qué la misma canción las botellas siempre puestas cuando era en el banquillo un salto quedaba así medio raro o sea era todo el rato cosas todo el rato cualquier cosa que ya ves era todo el rato todo el rato imagínate era todos los días en el túnel llegando al calderón en la misma esquina la misma canción sí o sí y antes de salir al campo también la misma canción y fíjate todo el rato así qué curioso sí sí se le ve un poco así maniático como has dicho y si te das cuenta también no sé si ya esto estoy igual imposible de verlo siempre por lo menos cuando yo estaba ese año se metía en el en el banquillito y el mismo oficio le dejaba las botellas de la misma manera dos botellas de o tres en el mismo sitio delante de él siempre el mismo oficio como Nadal porque Nadal también hace lo de las botellas sí pero él tenía que ir un oficio el mismo y siempre dejárselas me digo como se ponga malo no viene al partido el solo termina ya tu etapa en el Atleti y pasas por el Deportivo de la Coruña y ya regresas para retirarte en el Real Zaragoza ¿cómo surge este contrato para que vuelvas al club de tu vida? termina el año en Coruña como os he dicho bastante malo ¿vale? en el que tengo ya pocas ganas de seguir jugando a fútbol y la verdad que había perdido la ilusión y lo único que me lo hace recuperar es volver a jugar en el Zaragoza y yo pensé a ver podía haber tuve ofertas de equipos de primera división incluso el Deport quiso que no sé ni cómo pues de lo mal que jugué pero que me dijo de hablar para renovar que no quise ni escucharlos porque ¿por qué? porque sin ilusión no supo hacer nada y yo la había perdido entonces iba a ser un desastre ¿qué pasó? al final eso quiere decir que sientes los colores ¿no? del Real Zaragoza tanto que criticaban los aficionados cuando te marchaste bueno con esto que te estoy diciendo creo que te contesto bastante a a tu respuesta sí es lo único que me hizo ilusión yo jugué aquí en Zaragoza perdí un partido y el jueves yo aún estaba mal del partido ¿vale? por dos cosas porque es tu equipo desde pequeño es tu equipo y además porque encima todo el mundo te está taladrando tus pares en casa tus amigos que son del Zaragoza ¿vale? yo en Villarreal perdía un partido y estaba igual de jodido que en el Zaragoza pero llegaba estaba muy mal muy mal llegaba a mi casa el domingo y me ponía a ver una película y me olvidaba del fútbol y ya está y desconectaba no quiere decir que quiera que sea menos profesional pero es al revés es que aquí duele y en el otro lado lo que hay que hacer es desconectar y desconectas no te duele lo mismo porque eres del Zaragoza desde pequeño y entonces perdí la ilusión también hasta de jugar en el Zaragoza o sea perdí la ilusión ya de jugar al fútbol fue un año muy duro en el que yo vine con las ilusiones a ver ojalá me pueda retirar subiendo al Zaragoza y casi bajo a segunda B y dije mi cabeza dijo hasta aquí hemos llegado además os voy a contar otra anécdota el día que dije que me lo dije me lo dije estuve sentado y dije Rubén ¿qué haces aquí? en un entrenamiento de verdad fue un entrenamiento donde era dos equipos uno atacaba y otro defendía y todo el rato durante X tiempo no sé si eran 5, 6, 7 minutos atacaba uno y defendía otro todo el rato cuando salía el balón fuera volvían a atacar los mismos y defendían y yo era de los que atacaban y fue la primera vez en toda mi vida que durante 6, 7 minutos lo que dura no toca el balón ni una vez pero ni rozarlo ni una vez y terminó el ejercicio me acuerdo de sentarme y decirme vete a tu casa Rubén o sea esto no puede ser es que hubiera estado robando el dinero y entonces me hubiera sentido mal y así no es que no que no es que no puedo estar así sintiendo que estoy llevándome el dinero que no hubiera robado ahí hubiera robado el dinero y eso se hace en China en la India pero no en el Real Zaragoza siendo de aquí bueno pues hasta aquí Rubén muchísimas gracias por estar con nosotros ha sido un placer y sobre todo como una zaragocista más pues aún es más orgullo más orgullo tenerte y nada despedirte darte las gracias en nombre de todos y esperamos tenerte pronto bueno muchas gracias ha sido muy agradable gracias por haberlo conmigo Gracias por ver el video.